No se acaba el amor solo con decir adiós Hay que tener presente que él estará ausente No anula el recuerdo, ni compra el olvido Ni nos borra del mapa El que tú no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me monta y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va del rincón, del rincón Arañándome el alma Enrasgando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque tú no estás No se puede borrar No se puede borrar Así como así Te levanta y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Se mete en mi sangre Y se va del rincón, del rincón Arañándome el alma Enrasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me levanta, levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Tan cruel Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y te vas del rincón, del rincón Arañándome el alma Enrasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Gracias.